Camarados, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Todo en la vida, el fútbol no es de excepción, es causa y efecto. Plantel barato de Cruz Azul, plantel mal diseñado, decisiones ocurrentes, ¿de quién? De Víctor Velásquez y Jaime Ordiales tienen a este Cruz Azul en la mediocridad. Causa y efecto, no hay de otra. Bueno, ¿qué pasó contra el Guadalajara en el Acron? Un equipo de Cruz Azul que lo planteamos en algunos otros cambios y fuera, tenía que ser un poco más agresivo, propositivo, pelearle la posición a Chivas, e iba bien el Cruz Azul, un plan de vuelo diseñado correctamente por el Tuca Ferretti para hacer una batalla equitativa. Bien el gol de Antuna, yo Antuna me lo quedaba, es un jugador que siente la camiseta, criticado a veces por mala toma de decisiones en la penúltima acción, pero está mejorando mucho, con la selección tiene confianza, ahora con Cruz Azul ves el escudo, y no es solamente eso, no es que me seduzca la parte mercadológica, la parte cosmética, no, pero es un jugador que persistentemente viene demostrando que se siente de Cruz Azul. Ya en la segunda parte, Chivas manda los cambios, sabe que tiene que ser más agresivo, y Cruz Azul acepta este reto, cuando menos los primeros 15 minutos de plantear un juego de conservación, un juego con líneas retrasadas para ver si tiene salida, y viene el gol, un muy buen gol para el empate a uno. Después viene la equivocación de Corona, habría que pensar seriamente, y creo que es el curso natural de la vida, tanto de Chuy como de la directiva, en qué momento hay que pensar en que los ciclos se cierran, una pelota de rutina a mi entender, una pelota no tan complicada, y da rebote Chuy Corona, y bueno, pues entonces Cruz Azul, otra vez, la urgencia, la ansiedad, pelotazos, y bueno, tiene un par de ocasiones para hacer el empate, pero esta es la realidad de Cruz Azul, un plantel que tiene que contar entre 5 y 8 refuerzos la próxima temporada, para pensar en las cosas normales para Cruz Azul, y eso es el título. Ahora la gente dice 11, 12, 10, y entonces a lo mejor se atraviesa un milagro, y consigues eliminar al 1, pero hasta ahí, hasta ahí llegará esta inercia de Cruz Azul, esta efervescencia. Me preguntan del Guadalajara, ¿creo en las Chivas? Creo que Guadalajara ha hecho una temporada magnífica en recuperación anímica, en conceptos futbolísticos por parte de Pauno, hábitos, colectividad, con la suma de todas las fortalezas, Guadalajara va bien. Pensar en el título no los veo, no los veo. Para mí el título va a quedar entre el América, el Monterrey, y quizá que me sorprenda por ahí un equipo con mayores, digamos, condiciones de consistencia. Pachuca, que no anda bien, pero por ahí ya ganó su partido de hoy. El Toluca, que tendría que todavía componer algunas cosas. Hay gente que descarta en automático a los Tigres, tiene un gran talento el equipo de los Tigres. Vamos a ver si hace empatía pronto, clic en sintonía con lo que pretende Siboldi, pero no veo al Guadalajara campeón del fútbol mexicano, pero sí con una gran temporada. Entonces, en síntesis, Cruz Azul tiene lo que merece, porque la planeación fue completamente de amateurs. Y el Guadalajara tiene a Hierro y tiene a Pauno, es de profesionales, y por eso los pasos son graduales, pero son hacia el frente y son muy sólidos. Los leo en el canal, también en Facebook, les mando un abrazo y cambio y fuera.